El comedor social de Estepona da de comer a unas 90 personas diariamente. Esto multiplicado por tres comidas hace la necesidad de alimento que este colectivo necesita. Esta donación de un palet de alimento diario es una de las muchas ayudas que el comedor social está recibiendo los últimos meses, tales como torneo benéfico de Padre Ligol y el telemaratón que organizó esta casa. Desde el ayuntamiento le damos las gracias a Carrefour, al director y sobre todo a Aurelio Martín. Que cada vez que llamamos a su puerta nunca nos ponen pega y sobre todo si es para un acto social. Emaús tiene comedores sociales en las localidades de Estepona, Torremolino, Guadiz, Baeza, Antequera y Estepona, mientras que están en proyectos López Rincón de la Victoria y Vélez Málaga. Nosotros vivimos de la providencia y Estepona se está portando muy bien. Nosotros vinimos aquí a Estepona con unas condiciones, la crisis económica y la situación de la anterior corporación no permitió cumplir lo que había, pero yo estoy muy agradecido a don José María y a todo el ayuntamiento que se están esforzando en que no falten ayuda al comedor. Vamos como es la idea del comedor, a tranca y barranca, pero vamos. De las personas que acuden todos los días al comedor social, estadísticamente el 60% son personas de Estepona, mientras que el 40% restante es personal extranjero. El ayuntamiento tiene en marcha varios proyectos para seguir contribuyendo con la gran labor que hace este colectivo en nuestra localidad. Esto yo hemos hablado ya con el señor Merino, el director de Carrefour y Aurelio Martín han dicho que lo que necesitemos, sabes que nos lo darán. El presidente de Maús también ha significado la importancia que tiene la captación de socios para poder hacer frente a las nóminas de los trabajadores. Diez euros al mes no van a ningún lado y para nosotros significa mucho, porque en cada comedor tenemos tres, cuatro empleados y hay que pagar la fin de mes y eso es un agobio. De momento, los alumnos no la cortan porque la paga el ayuntamiento, pero hay que pagar a los empleados. Aquellas personas que deseen ser socios pueden informarse en la web www.mausobladeamor.org